El Teatro Cariola donde hicimos, no sé, decenas, por no decir cientos de espectáculos cada semana de nuestro canto, con los artistas del canto consentido en la época de la dictadura. ¿Qué cantidad de recuerdos? Bueno, nosotros teníamos que pedir un permiso para poder hacer estos espectáculos cada semana. Nos pedían letras de las canciones que se iban a interpretar, textos de lo que se iba a decir y también, por lo tanto, no solo venía el público interesado en el espectáculo, sino también representantes de las fuerzas policiales. Ellos se hacían notar, todo el mundo sabía, ellos no se ocultaban, no venían así, digamos, escondidos, sino que decían, aquí estamos, así que, ojo. No pasaba nada, pero era un acto de presencia y, obviamente, atemorizaban a la gente. Hacer conciertos aquí era una tarea que tenía un carácter político, era un desafío a la dictadura, era un lugar de encuentro, era un lugar, una fuente de trabajo para los artistas. No era una gran fuente de trabajo, pero significaba un aporte para ellos en momentos en que ellos estaban vedados en la televisión. Había toque de queda, por lo tanto, no había lugares nocturnos donde trabajar. Entonces, la cesantía de los artistas del canto popular era enorme. Aparte, eran mal mirados, por supuesto, por las autoridades de la dictadura militar y civil. Entonces, esto pretendió ser un pequeño espacio que significara una fuente de trabajo, pero al mismo tiempo un lugar donde hubiese esta manifestación en favor de la democracia, en favor de la vuelta a la libertad y en contra, por supuesto, de la dictadura. Nos vamos.